Tuvimos la segunda reunión del Consejo Familia Fuerte, es un consejo muy importante que está integrado por clubs, cámaras, asociaciones civiles que apoyan alguna causa en especial, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos al GAR, Grupo de Apoyo de Cáncer, Cabalgando por una Sonrisa, hay un sinfín, los clubs rotarios que integran aquí a la sociedad, las cámaras como Canaco, Index, Canacintra, los CAM, las directoras de los tres CAM aquí de la ciudad en Piedras Negras, y lo integran también, Mesa Panamericana, Mesa Redonda Panamericana, La Buena Vecindad. La verdad es que está muy, muy completo este consejo. ¿Cuál es el objetivo del consejo? El día de hoy vimos el informe trimestral de actividades, de resultados, de actividades que tuvo el consejo a lo largo de estos primeros tres meses, y además de ello, sacamos una agenda de trabajo juntos para el mes de abril. Gracias por ver el video.